Esteban Moctezuma Barragán, quien ha sido propuesto por Andrés Manuel López Obrador Cono Secretario de Educación, se reunió con integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior para abrir canales de comunicación de cara al próximo sexenio. Jaime Valles Ponda, Secretario General de la NUIES, informó que la reunión tuvo como eje los escenarios que tiene la educación superior en el país, y cuáles serán las propuestas de política pública para encaminar este sector por buen camino durante el próximo sexenio. Entérate, López Obrador urgirá a Peña Nieto la creación de la SSP durante la reunión de trabajo, expresamos la disposición de acompañamiento de los asociados a la NUIES en la formulación de políticas y estrategias que contribuyan a fortalecer la educación en México, dijo Valles Ponda a través de su cuenta personal de Twitter. Dentro del programa de gobierno de López Obrador la educación superior tiene un papel central para atender a la juventud. Por eso, se buscará que a lo largo de los próximos seis años se duplique la matrícula en universidades, lee también, AMLO propone a Juan Ramón de la Fuente como embajador en la ONU a otra propuesta de campaña del tabasqueño fue la eliminación de los exámenes de su NIES admisión para las instituciones de educación superior, esto bajo el argumento que las pruebas se ponen trabas a los alumnos de clases populares en beneficio de los jóvenes de clases altas. Una de las opciones para lograr el objetivo es la creación de nuevas universidades para recibir a los miles de jóvenes que quedan marginados por el número limitado de lugares en las instituciones existentes, pero también el gobierno buscaría una modalidad donde una parte del alumnado tome clases fuera de las aulas por medio de prácticas de investigación. ¡Gracias!